Bello mensaje de Messi a Iker, duro sacrificio del Barça si quiere a Lautaro, feas noticias para James. ¡Campeteros! El Manchester City está ansioso porque su rival, el Manchester United, haga oficial el fichaje de Jadon Sancho que ha estado zonado desde hace ya varias semanas. La razón, la jugosa cantidad que recibiría el equipo si se realiza esta transacción. El cuadro de los Citizens se llevará 16.5 millones de euros, pues Sancho tenía una cláusula secreta en su contrato cuando se fue a Alemania, y esa cláusula especifica que si Sancho fichaba por el United, el City recibiría el 15% de las ganancias que el Borussia Dortmund recibiera por el traspaso. ¡Nada, tontos! ¡Bienvenido a tus gambenotas! Yo soy Paulo R.M. En otras noticias tal parece que James está pasando la de lo peor, pues desde hace semanas se escuchaba que su ilusión era llegar al Atlético de Madrid, jugar en un equipo grande y tener los minutos que no ha podido tener con el Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ahora sepultó sus sueños con unas simples palabras para los micrófonos de a diario. No tengo idea si vendrá finalmente. No creo que entre en los planes del Atlético de Madrid. Sin duda el presidente del Atlético lo dejó claro. ¿Qué creen que le depara el futuro a James? En otras noticias, el Manchester City hizo oficial el día de hoy el fichaje de su primera bomba, Ferran Torres. El ahora exjugador de la Valencia firmó por 5 temporadas y cerró por 23 millones de euros y 13 millones en variables. Este fichaje era un secreto a voces y los más sonados eran el Real Madrid y el Barcelona, pero el City se adelantó y se llevó a este jugadorazo. Y estas fueron sus primeras palabras como Citizen. Estoy encantado de unirme al Manchester City. Todo futbolista quiere jugar en equipos atacantes y el City ahora mismo es uno de los equipos más ofensivos del mundo. Pero parece que el City no parará ahí, pues ahora quiere ir de acuerdo al D-Sport por nada más y nada menos que Joao Félix. Guardiola sigue al joven jugador desde hace tiempo y le gusta para su equipo y después de que el TAS levantara la sanción del equipo para que pudiera seguir en competiciones europeas, el cuadro celeste busca sí o sí romperle a este mercado. El portal de Athletic complementa esta noticia diciendo que el club Citizen apostará por Joao y el dinero no es problema, pues tienen 300 millones de libras o 332 millones de euros en la cartera listos para invertir por fichajes de calidad. De momento el club ya habría llegado a un acuerdo con Nathan Ake, pero en la mira sigue Koulibaly y Lautaro. Y hablando de Lautaro, tal parece que además de la presión del City, el Barcelona tiene otra cosa que pensar sobre el jugador argentino. Y es que como te informamos aquí en La Gambetta, Josep María Bartomeu declaró que son tiempos complicados, insinuando que lo de Lautaro no se haría este año, aunque tal parece que hay algo más que pensar. Pues de acuerdo al mundo deportivo, el equipo culé tendrá que realizar un gran sacrificio para atraer a Martínez. Y ese es decirle adiós a Luis Suárez. Este medio asegura que el Barça no contempla la posibilidad de tener al pistolero y al toro al mismo tiempo en su equipo. Esto debido a la economía del club y que consideran que teniéndolos a los dos, ambos tendrían que cederse espacio mutuamente y nunca se aprovecharían al 100%. El Barcelona espera ofertas por Suárez. Por supuesto, para hacer caja e intentar ir por lao en el 2021. Para terminar, déjanos contarte que Iker Casillas dijo adiós al fútbol definitivamente. Y entre los mensajes de aficionados y futbolistas, el que resaltó fue el de Leo Messi. El argentino envió un mensaje de admiración a Casillas a través del diario AS. Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo. No solo por haber sido un referente en la liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo. Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos. Sin duda, grandes palabras para un gran arquero. Y como Leo Messi, nosotros también te extrañaremos en las canchas, Iker.